Siempre en la mañana cuando el sol está brillando Pienso en ti, y como yo a ti te amaba No era siempre yo feliz, pero estabas a mi lado Y a veces yo te extraño, pero voy a ser fuerte Viviré sin ti, como pueda Llegaré sin ti, al fin de mis metas Volverás a mi, si amor algún día Pero no te amaré, como antes querías Tú siempre decías, que yo era el hombre de tus sueños Y que tú algún día, conmigo te casarías Y yo si luché, por amor, por ti, siempre No eras feliz, no era suficiente para ti Viviré sin ti, como pueda Llegaré sin ti, al fin de mis metas Volverás a mi, si amor algún día Pero no te amaré, como antes querías Tú vendrás, otra vez, a mi lado Tú vendrás, otra vez, otra vez Viviré sin ti, y aunque vese el mundo Yo sabré olvidarte, yo sabré olvidarte Yo sabré olvidarte, amor Viviré sin ti, como si jamás yo te hubiera amado Volveré a vivir sin ti Viviré sin ti, y al final el cuento ya se ha terminado Yo seré feliz, feliz Viviré sin ti, aunque te llore en toda la vida Viviré sin ti, viviré sin ti Viviré sin ti, y yo no sepa cómo hacer sin tu amor Viviré sin ti, y aunque te busquen las estrellas Viviré sin ti, viviré sin ti, viviré sin ti Tú lo verás Sin ti yo viviré Viviré sin ti Yo viviré Viviré sin ti DJ Vampiro Iztapalapa México